¿Verdad o ficción? La polémica tras las páginas. La exsecretaria de prensa de Joe Biden, Ken Psaki, ha vuelto a ser el foco de atención nacional después de que admitiera que corregiría futuras impresiones de su último libro para rectificar una afirmación que hizo y que posteriormente fue desacreditada. El detalle en cuestión ocurrió durante el regreso de los restos de los marines que perdieron la vida durante la retirada de Afganistán en 2021. En uno de los capítulos de Say More Lessons from Work, The White House and the World, su primer libro publicado, el 7 de mayo, Psaki escribió sobre el evento que tuvo lugar en la base de la Fuerza Aérea de Doher en Delaware. Específicamente, afirmo que la acusación de que Biden miró su reloj durante la ceremonia era simplemente desinformación. El presidente miró su reloj solo después de que terminó la ceremonia. Momentos después, él y la primera dama se dijeron hacia su auto, declaró. Sin embargo, múltiples fotografías y videos del evento muestran al presidente consultando su reloj, incluso en más de una ocasión. Este hecho fue inicialmente reportado por Axios, quienes también señalaron que Psaki citó incorrectamente un pasaje del Washington Post para respaldar su afirmación. La discrepancia entre la afirmación de Psaki y las evidencias visuales ha llevado una confrontación entre la versión oficial y las percepciones públicas. Mientras Psaki argumenta que el presidente solo consultó su reloj después de la ceremonia, las imágenes muestran lo contrario. Los familiares de los marines caídos también han expresado su descontento con la versión de Psaki. Mark Schmitz, padre de Marine Lanzek Cipel, Jared Schmitz, confesó que mientras estaba en la pista, viendo a Biden mirar su reloj una y otra vez, todo lo que quería hacer era gritar. Son las dos y media, imbécil. Similarmente, Shanna Chappell, madre de Marine Lanzek Cipel, Karim Nikuy, compartió en Facebook su indignación. Debí faltarnos el respeto a todos fiveses diferentes al mirar tu reloj. ¿Qué demonios era tan importante que tenías que seguir mirando tu reloj? La contradicción entre la versión de Psaki y las experiencias reportadas por los familiares de los marines falecidos plantea interrogantes sobre la transparencia y la honestidad en la comunicación política. Es aceptable que un funcionario de alto rango tergiverse los hechos para proteger a su jefe. ¿O debería prevalecer la verdad incluso cuando es incomoda o embarazosa? La situación también destaca la importancia de la verificación de los hechos y la responsabilidad de los medios de comunicación en informar con precisión sobre los eventos y declaraciones de los líderes políticos. En un momento en el que la confianza en las instituciones políticas está en declive, es crucial que los funcionarios públicos mantengan altos estándares de integridad y transparencia en su comunicación con el público. La confianza se gana a través de la honestidad y la coherencia entre las palabras y las acciones. Es fundamental que los líderes políticos reconozcan sus errores y rectifiquen cualquier información incorrecta o enganosa que hayan proporcionado. Solo a través de la rendición de cuentas y la sinceridad se puede reconstruir la confianza y fortalecer la democracia. En última instancia, los ciudadanos tienen el poder de exigir transparencia y responsabilidad a sus líderes políticos. Al informarse y cuestionar activamente la información que se les presenta, los ciudadanos pueden contribuir a mantener a los funcionarios públicos responsables de sus acciones y declaraciones. Si te preocupa la integridad y la transparencia en la comunicación política, te invitamos a estar atento a futuras actualizaciones del libro de Gen Pesaki y a seguir cuestionando las afirmaciones de los líderes políticos. Tu participación activa es esencial para promover una democracia fuerte y saludable. Si te ha interesado esta noticia y crees que es importante seguir debatiendo sobre estos temas, no dudes en darle like y activar la campanita para recibir más contenido relevante. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y promover la transparencia en la política. Gracias por tu atención.